Preparaos para lo que se viene con Ayos 18 Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video donde hoy os voy a hablar de noticias y rumores que han sucedido esta semana Voy a retomar esa antigua sección donde ponía noticias y rumores y demás Y vamos a intentar hacerla cortita los fines de semana, a lo mejor el domingo o el viernes Decidme en comentarios si preferís el viernes o preferís el domingo Para retomar las mejores noticias y rumores y demás que normalmente las hablamos más distendidamente en los directos de los lunes Pero oye, a lo mejor durante la semana ocurren cositas y demás interesantes Y eso si, en los videos nos vamos a centrar únicamente y exclusivamente en Apple Pero como te decía al principio, preparados porque este año se vienen muchas cositas de las que ya se están empezando a hablar Como Ayos 18 y la inteligencia artificial que por fin parece que va a llegar a Apple Pero eso lo dejaremos para el final del video Vamos a empezar con Ayos 17.3, la beta que ya está probándose Y que normalmente lo deberíamos ver en torno al día 22 de enero aproximadamente Podría ser una fecha ya de lanzamiento Como digo, está en beta, no hay mucho gran tamaño en la beta Es decir, no hay muchas nuevas novedades No hay tecnologías ni funciones nuevas importantes como para que la beta pese mucho Así que no debería dar mucho problema Así que es verdad que no ha salido muy bien últimamente Pero para la semana del 22 aproximadamente Yo diría que sería lanzamiento Salvo que Apple quiera retrasarla ¿Y por qué va a retrasarla? Pues porque poquito después salen las Apple Vision Pro Y a lo mejor esa beta sí que lleva cositas para la integración Tanto de la Vision Pro con lo que viene siendo Ayos y el móvil Porque seguramente algo tendrá que ver Veremos al final cómo se acaban haciendo las Vision Pro Si son totalmente independientes o algo dependiente de la idea Pero antes de ir a la Vision Pro vamos al Apple Watch Y es que continúa el caso en Estados Unidos del bloqueo del Apple Watch En cuanto a ventas Como sabéis, ya conté en vídeos pasados Apple tuvo una demanda por parte de otra empresa Que decía que el reconocimiento del oxígeno en los Apple Watch Y el 6 en adelante En este caso aspecta a los que están actualmente Como son el Series 9 y el Ultra El SE no Pues que esa tecnología de cómo medían el oxígeno Pues que ellos tenían patentes Se bloqueó la venta durante un tiempo del Apple Watch Y hubo un levantamiento de ese bloqueo Mientras sigue el proceso judicial de fondo Que determinará pues quién tiene razón o no Salvo que lleguen a un acuerdo extrajudicial Pues bien, hay un nuevo capítulo Y es que la ITC o la International Trade Commission Que es la agencia estadounidense de comercio internacional y demás Pues está en contra del levantamiento de ese veto Así que tenemos otra parte metida en una pelea Que va al final Yo creo que como siempre En estos grandes casos Acabará llegándose a un acuerdo extrajudicial Para que todo el mundo se quede medio contento Más que llevarse a un juicio Pero mientras Pues vuelve alguien a protestar De por qué se venden Apple Watch Que no deberían venderse Que debería continuar esa medida cautelar Y bueno, dejadme aquí en la parte de abajo Si creéis que debería o no Seguir vendiéndose Mientras se dilucida Quien tiene razón Y todo ello en una semana En la que además Apple no está En el mayor evento del mundo de tecnología Y sin embargo va a ser la ganadora Y sí, la frase queda así muy rimbombante Y literalmente es así No es clickbait Está actualmente produciéndose en Las Vegas La Conferencia Mundial de Tecnología de Consumo Lo que se conoce comúnmente como el CES de Las Vegas Una feria donde se congregan pues todas las marcas mundiales Con marcas grandes Con marcas pequeñas Con mucho periodismo Con muchos influencers Que van allí a ver las novedades Que se van a presentar durante todo el año O incluso prototipos ya futuros Tecnologías vanguardistas, innovadoras, etc Y bien, en esta feria es famosa porque se ven televisores, lavadoras Cosas rarísimas de tecnología súper chulas Algunas que es como ¿De dónde ha salido esto? También se ven cosas importantes Mucho televisor Mucho panel, mucha pantalla Y como digo van desde los pequeños nuevos startups Hasta grandes como Samsung LG y demás Que presentan a lo mejor los televisores o los paneles de todo el año Pues bien, ¿por qué digo que Apple no va? Porque Apple nunca va a esta feria Ni nunca presenta nada en ella Ni tira un stand Ni tiene absolutamente nada Pero sin embargo Coincide en el CES Con el lanzamiento de la noticia De las Apple Vision Pro Y es que Apple ya por fin ha dicho Esta boca es mía Y ha dicho ¿Cuándo van a salir las Apple Vision Pro? Y le ha dado fecha Van a salir el 2 de febrero Con reserva desde el 19 Que por cierto Casualidades de la vida Que Tim Cook y yo hablamos Y la ha puesto el día 2 Porque el día 1 es mi cumpleaños Aquí hay un apartado de donaciones Donde si queréis me podéis regalar una Vision Pro Ahí lo dejo Pero ya fuera de bromas Las Apple Vision Pro por fin tienen fecha Y por fin conocemos Que hay o va a haber en la caja Las Apple Vision Pro Que podrán comprarse Como digo Desde el 12 de febrero Solo Repito En Estados Unidos Tendrán dentro de la caja Una nueva correa Que antes no estaba Para la parte superior La han rediseñado un poco Además vendrá Con dos soportes Para los ojos De tamaños diferentes Y ya se saben cosas internas Como por ejemplo El almacenamiento Que será de 256 gigas Y no va a haber otro modelo De almacenamiento Solo van a exclusivamente Salir en esta primera versión Las Apple Vision Pro Con 256 gigas No va a haber 512 Un teras Ni otras capacidades No hay absolutamente Nada de información sobre eso Solo 256 Y además Apple ha aumentado Un poquito más La capacidad de la batería De dos horas A dos horas y media No es mucho Pero ya es bastante Y este en principio Debería ser el año De las Apple Vision Pro Pero cuidado Y es que Mark Gurman Sobre todo Y otros leakers Y rumorólogos Y demás Hablan de que este año Sería el año En el que Apple Ya que se ha quitado Las Apple Vision Pro Que estuvo en desarrollo Fuerte todo el año pasado Y que por tanto Vimos un año Un poco flojo Ahora este año Vuelven a las andadas Y van a hacer Que iOS 18 Sea uno de los mayores Cambios Del sistema operativo De iOS De su historia Parece ser que Apple Ya una vez Ha terminado con la Vision Pro Con todo el desarrollo Con todo lo que tenía Ya puede volver A reenfocar O recolocar Esfuerzos ingenieros Y va a hacer Que iOS 18 Obtenga el gran cambio Que llevamos algunos años Sin tener Y que ese gran cambio No solo se haría Aparte de visual Y con nuevas herramientas Sino con una de las Grandes novedades Que el año pasado Se le terminan en falta Y que todo el mundo Se pregunta ¿Dónde está? Y es la IA Según parece Y como ya hemos dicho En varios directos En varios podcasts Apple estaría trabajando Internamente En una inteligencia artificial Tipo ChatGPT En el cual Ellos denominan Internamente Como proyecto IAX Una inteligencia Generativa de texto En el cual Pues la han utilizado Para internamente Entre empleados Para probar Para ver tecnologías Para desarrollo De software Para completar código Y que a partir De esa idea Estarían trabajando En una versión Más de cara Al público Y que la primera Versión De ese proyecto IAX Se vería Ahora en IOS 18 No sabemos Cómo Hay tres teorías O yo por lo menos Tengo tres La primera Una aplicación Independiente Donde yo le pueda Preguntar cosas Y me responda Cosas como Ya tiene ChatGPT Una segunda versión En la cual Eso venga Integrado en Siri Es decir No haya una aplicación Directamente Sino que Yo le pregunte a Siri Y sea Siri La que por fin Me responda Con algo más De inteligencia Algo por cierto Muy esperado por todos Y la tercera opción Sería un mix En el que Está aparte de eso En Siri Y Siri Mejora cuantitativamente Que ya le va tocando Desde hace un montón de años Pero que también Hay una aplicación Donde yo pueda interactuar Más profundamente Sobre estos parámetros Veremos al final Que opción coge Apple Y si Acaba presentándola Pero en principio En iOS 18 Veríamos la primera versión Puesto que luego Después seguiría trabajando Y mejorando Paulatinamente Porque Bueno Hay quien dice Que Apple no llega a esto Con la suficiente rapidez Que otras empresas Por lo menos En la generativa de texto No en otro tipo de IaaS Como de imagen y demás Que si que está Muy avanzada Como las que utiliza Apple Vision Pro Para todo el tema De las inteligencias De iluminación y demás Pero la gente Ahora mismo lo que pide Es una IA tipo ChatGPT Pero propia de Apple Pues bien Es posible que este año En la WWDC De 2024 Lo veamos Y lo vas a ver Y te lo voy a comentar De primera mano Cuando te suscribas Campanita Me sigas en redes sociales Y nos vemos en el próximo video El canal Cuidados mucho Chao, chao